...con retornar a Europa, que pone de manifiesto el crecimiento del último que estamos teniendo. ¿Cómo vamos atrás? Acogemos esto con mucha ilusión, no podía ser otra cosa. ¿Con qué ilusión? ¿Llegar muy lejos? Bueno, la de ir partido a partido, que es lo que nos ha traído aquí, el seguir con esta humildad, trabajando, pero evidentemente hay que echar a todos, a todos pasan por ganar el siguiente partido. ¿En qué? Positiva, el tema del gol, obviamente está ahí, pero no nos preocupa tanto, porque tenemos jugadores, tenemos tres magníficos delanteros que verán como cogerán puertas y además los medios en eso también se incorporan a la disputa, que también es importante. ¿Qué significa tanto? Es muy importante porque realmente representa crecimiento deportivo, crecimiento de la entidad y hoy en día o estás en Europa o no estás, entonces es importante. Además, si nos olvidamos de lo que nos ha traído aquí, vamos a caer en el sacado. Aquí tenemos un partido muy importante, yo creo que si ganamos este partido se pone muy bien la clasificación de Europa y la Vuelta Europa League, pero el siguiente partido es la importancia que hay allí, porque los jugadores, al margen de que el club, es verdad que hace cinco años que no vamos a Europa, lo que son los jugadores que tienen experiencia en estas competiciones y no me preocupo, perdón, a mí. Ángel. El hecho pone de manifiesto lo competitivo que es la liga y que cualquier equipo se puede hacer daño, cualquier equipo puede ganar y yo creo que se avecina una liga competitiva y donde puede haber equipos que teóricamente iban a estar arriba y puede que no lo estén y equipos que podrían estar abajo y iban a estar ahí arriba, yo creo que eso es positivo. Hay muchos jugadores que tienen experiencia ya de haber disfrutado y haber disfrutado torneo en la máxima competición, o que hay champion y entiende de que todo el estadio hay que comprar personalidad por todos los partidos, pues, por entrega, sabiendo lo que se tiene entre manos, no nos preocupa tanto el ambiente, que es preocupación ambiente, yo creo que es para disfrutados.